Este viernes 30 de octubre se registró un nuevo atentado sicarial en Tuluá. El comandante de estación de policía del municipio nos dio los detalles. El hecho se presenta ahí en el parque Rubén Cruz. Según las informaciones que se recopilaron en el sitio y con los allegados de la víctima, es un muchacho que se desempeñaba en un lavadero de carros. La víctima de este nuevo hecho en el corazón del Valle fue identificada como Carlos Andrés Pieto Gómez. A través de la investigación de la policía se conoció que esta persona tenía antecedentes. Nuestro grupo de investigación criminal se logró establecer que el hoyo exiso tenía anotaciones por diferentes delitos, tenía anotaciones por tráfico de estupefacientes, por hurto, tenía uno también por acceso canal con menor de 14 años. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.